David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, es un famoso asesino en serie que aterrorizó a la ciudad de Nueva York en la década de 1970. Comenzó sus ataques armados en el verano de 1976, dirigiéndose a parejas jóvenes que se encontraban en autos estacionados en áreas apartadas. Utilizaba un revólver calibre 44 y disparaba a sus víctimas, causando la muerte a seis de ellas. Lo más escalofriante es que una vez capturado, Berkowitz confesó las muertes afirmando que el perro negro de sus vecinos le había exigido que saliera a matar. Según el periodista de investigación Murray Terry, el hijo de Sam no actuó solo, detrás de éste habría una red de satánicos. Terry finalmente no pudo convencer a los investigadores de la policía para que reabrieran el caso, y aunque logró acceder a Berkowitz para una entrevista, donde éste pareció admitir que no era el único involucrado en los asesinatos, muchos desacreditaron las investigaciones de Terry.